Hola, hoy en nuestra sección de entrevistas de cara a las elecciones de Galicia, que se celebran este domingo día 21, tenemos aquí en la redacción de Vigo al Minuto a María Jesús Fernández Pim, que es una policía local de Vigo desde 1983. Hola María Jesús. Hola, ¿qué tal? Pues queríamos preguntarte, como eres una de las caras visibles como funcionaria, pues has tenido algún que otro recorte. Queríamos preguntarte qué te parecen todos estos recortes que se están aplicando y que se han aplicado también en el pasado. Bueno, no me gustan mucho los recortes, pienso que había que recortar, pero también de otros lados, no solo los funcionarios, porque siempre somos parecidos los que llevamos todos los recortes que hay en el mundo. Pienso que hay mucha más gente que se debía recortar un poquito y a nosotros dejarnos respirar un poco, que es lo más normal, ¿no? Porque hay mucha gente que hará mucho más dinero y que le pueden recortar un poquito más que a los funcionarios. Pero sin embargo les recortamos los funcionarios dando como argumento que tenéis un trabajo fijo, mientras que todos los demás, que no somos funcionarios, sí corremos un riesgo de perder el trabajo. Sí, eso sí, pero hay mucha gente que también tiene trabajos fijos y no son exactamente funcionarios, son gente de más arriba que los funcionarios. Pienso que había que hacer una equiparación entre la gente que no son funcionarios de poco, pero que tienen también un trabajo fijo. Hay mucha gente, ¿no? Y de impuestos más altos que los nuestros, que no son de los de abajo de todo, me refiero a más arriba. ¿Ante ellos te estás refiriendo a los políticos en general? Exactamente, no solo políticos, hay mucha más gente, hay muchos más sueldos, hay mucho más hay que equiparar que, por ejemplo, nosotros, ¿no? ¿Pero vosotros en qué situación estáis? ¿Cuánto habéis perdido de poder adquisitivo, digamos, en los últimos años? Vamos a ver también la época de Zapatero, porque los ajustes empiezan realmente en la época de Zapatero. Perdimos bastante poder adquisitivo, bastante, y no solo que perdamos, sino que ahora, por ejemplo, el año que viene, nos recortan lo que son las vacaciones, nos recortan los asuntos propios. Nosotros teníamos unos asuntos propios por los años que llevamos trabajados, a lo mejor algunos días más, que ahora no vamos a tener. Ya no digo del dinero, ya digo de todos estos temas. Entonces van recortando, vamos perdiendo, perdiendo cosas que, a lo mejor, ojalá volvamos a recuperar, pero yo dudo mucho. ¿Vas a tener paga extra de Navidad o tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno, no se fijo tampoco. Hay rumores, rumores, no se sabe cómo andan las cosas. Como se decía, el alcalde ha declarado hace unos días que iba a intentar buscar la manera legal de pagar esa paga extra, de dar esa paga extra, después de una reunión que tuvo con el presidente del comité del ayuntamiento, que por cierto es policial local también. Sí, pero esto es una cosa que, bueno, si se hace, se hará a pocos o de alguna manera no se puede hacer así. O sea que no se sabe. Todavía no, estas cosas... En todo caso lo darán, nos lo darían entero, lo darían a lo mejor prorrateado a lo largo del año. ¿Puede ser esto? Puede ser una cosa así. Puede ser, ya no digo que sea. Eso ya son cosas que yo ahí no entro porque hay uno que es el que dedica a repartir estas cosas que yo no soy yo y entonces ahí no entro. ¿Y estos recortes en el ánimo de tus compañeros como policía local se traducen en el día a día? Ah, por supuesto. ¿En qué cosas? Te voy a contar. Yo como todo el mundo, como mis compañeros, todo el mundo tiene cosas de pagar, sus hipotecas, sus historias y bueno, que le recortes un dinero, eso le repercute mes a mes. ¿Qué va a notar que ese dinero le falta, que no lo tiene? Entonces, por supuesto, en el trabajo y en todo se nota. Se nota, los ánimos están casi por los suelos. ¿Por qué? Voy a hacer un poco de malo, de poli malo para contar con él. ¿Por qué los funcionarios si se manifiestan ahora, si salen a la calle ahora o si salís a la calle ahora? Y cuando nos tocaba a los otros sectores los recortes, erais tan, bueno, digamos, renuentes a manifestaros. Bueno, ahí no voy a poner la mano en el fuego porque esto sabes que son cosas que los sindicatos forman las maneras de aviones, la hacemos, tú sabes cómo funciona esto. Entonces ahí no voy a entrar en polémica porque no me vale la pena en esto, ¿entiendes? Son ellos los que funcionan de esta manera, o sea, son los que nos programan, vamos a hacer, no vamos a hacer, todo va a función de dónde estás y con quién estás. Entonces, lógicamente. ¿Tú crees que los recortes a los funcionarios o rebajadas de sueldo o lo que sea tendría que ir en función del puesto que desempeñasen? Es decir, un poco lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no es lo mismo, digamos, una persona que está en un trabajo administrativo normal y tal, que una persona, pues por ejemplo, como puede ser el caso de un policía, pues que tiene una cierta situación de riesgo? ¿O crees que debería ser igual para todos? Bueno, mira, nosotros los policía, los que estamos en la calle, yo me refiero a que estamos en la calle porque estuve casi toda blanca, yo me siento más policía de calle que donde estoy, yo estoy dentro, estoy en el interior, pero yo me siento de calle, a mí siempre me gusta la verdad. La calle hoy en día es un poco complicada, porque hay mucha gente que está, mucha gente en el paro, mucha gente que no tiene dinero para vivir, entonces eso le repercute en su cabeza y de alguna manera en sus actos, ¿no? Entonces podemos tener muchos problemas al ver uniforme. Nosotros somos gente que somos de tráfico, o sea, vamos a multar a la persona o vamos a, porque está mal abarcado, le vamos a quitar dinero al bolsillo a personas que a lo mejor no le llega el dinero para dar el mes. Entonces estamos bastante, más en peligro ahora que antes, porque la situación está cambiando, la situación cambia, y al cambiar la situación cambia la nuestra, porque nosotros estamos en el medio de la gente, tenemos que hablar con la gente, calmarla si está nerviosa, actuar un poco de mediadores entre la gente y nosotros. Nosotros vamos a fastidiarle a la gente, o sea, vamos a denunciarlo porque ha hecho algo mal, pero la gente no lo entiende, solo entiende que va a tener que pagar una denuncia, que va a tener que, entonces dice, concho, si no me llega el dinero del mes para pagar ciertas cosas que tengo que pagar principales, ¿cómo voy a poder pagar yo la multa? Y ahí viene la problemática toda que se nos enciende a nosotros, porque no es lo mismo un bombero, que vale, tiene sus riesgos, su peligro, él va a pagar un incendio, es una cosa que tiene que hacer en un momento puntual, ¿no? Nosotros estamos todo el día en la calle, estamos expuestos a muchas, muchas cosas que hay en la calle, a drogas, problemas de alucinaciones de drogas, como me pasó a mí una vez, o sea, en plena la puerta del ayuntamiento, vino un chico que estaba de estas, estas, esta rígola y venía diciendo que había un es que no sé qué, escapándose y escondiéndose por medio de los coches, lo mismo que hace eso, hace otra cosa. Hubo otro caso, te voy a contar, también de otro chico de drogas, una señora estaba aparcada en la plaza médica y vino un chico también de estos que había tomado algo y quitó a la señora del coche y se enchufó en el coche de la señora. Pero casos así, hay muchas otras cosas que hay, la gente ahora está muy nerviosa, está muy preocupada, tiene muchos problemas y nosotros estamos justo delante, en la calle, que es donde la gente sale de su casa y va a la calle, ahí estamos nosotros, que le vamos a meter otro problema, porque, bueno, nosotros vamos por la ley por delante siempre, por supuesto, y bueno, se intenta convencer, se intenta hablar, pero cuando no hay algo que soporte todo esto como había antes, bueno, antes ponías una doncia, la gente estaba bien, vale, le duele el bolsillo, porque le duele, pero no es lo mismo tener un poder adquisitivo bueno que no tenerlo. Ahí es la influencia de las cosas, van en función de lo que estamos viviendo. ¿Y crees que estáis demonizados totalmente la policía? Tú eres policía local, pero la policía nacional tampoco parece que pase por unas horas muy altas, ¿no? Los antidisturbios en Madrid, pues bueno, hemos visto unas actuaciones por lo menos cuestionables. ¿Y estáis demonizados? ¿Quién creéis que os demoniza? No, yo pienso que eso no es así. Yo pienso que a veces actúas por defensa propia más que nada, porque una situación se puede volver contra ti en medio minuto, y en medio minuto se puede volver, sobre todo con la gente joven, no sabes cómo va a reaccionar, no sabes cómo, sabes que la gente joven hoy en día no es como la gente joven que había hace años, ¿no? Tenía más valores, más tal, ahora no, no hay nada. Entonces no sabes cómo una persona va a reaccionar, bueno, tanto sea joven como sea joven, ¿no? Hay diferentes formas de reaccionar, nunca sabes, siempre tienes que ir a la defensiva, o sea, defenderte tú, porque si no, no por ti. Eso pienso yo que es lo principal. O te defiendes hoy en día, o te defiendes un poco, tienes que defender tu cuerpo, tu vida. ¿Tú cuando ves esas actuaciones en Madrid, por ejemplo, yo entiendo que hay violencia a veces por el lado de los manifestantes, se ha visto en mis imágenes, pero también se ha visto a veces, ya son demasiadas, emplear la violencia por parte de la policía casi sin necesidad, es decir, una persona que está pasando por la calle, que a lo mejor me está metiéndose en eso, tú concebes esas imágenes que piensas. Mira, yo te cuento, yo soy antiviolencia totalmente, soy policía, soy antiviolencia, no me gusta. Entonces yo pienso que la reacción de esa gente de esa policía viene por otras actuaciones que a lo mejor no firmaron en ese momento, ¿entiendes? Y ellos tuvieron que tomar unas medidas, cosas que a lo mejor no se firman y no se ven, porque no interesa a uno tal que se vea. Yo pienso que una actuación de un policía, sea el policía que sea, yo pienso que siempre actúa conforme a lo que hay, a defenderse él mismo intentando defender siempre a los demás, al grupo, nunca puede defender a uno si ese puede machajar a los demás, o sea, siempre hay un pro y un contra en todas las cosas. ¿Las actuaciones policiales las decide y tenéis un orden de los mandos y los mandos a su vez deciden el orden del concejado en este caso? Exactamente, nosotros sí, la policía, la señora funciona de otra manera, de un genio, yo no sé cómo funcionan ellos, pero imagino que tendrá un jefe y que es el que coordina las cosas y todo esto. Pienso que siempre está todo muy coordinado y muy pensado, que no son cosas que hacen agarrar. Pienso que siempre hay una actuación porque antes hubo un problema, y gordo, porque si no, no se actuaba así. Eso es lo que pienso yo, vamos, personalmente. Estamos en una época, comentaba Lu, estamos a 48 horas de tele que he podido en las urnas. Desde el punto de vista de funcionario, no tanto ya de policía, sino de funcionario, ¿cómo ves estas elecciones? ¿Cómo has visto la campaña? ¿Si la has seguido o si no? ¿O si no has tenido interés en ellas? Bueno, yo la política no me interesa mucho, la verdad, me interesa mucho. Hay siempre un gobernante, uno que gana, otro que pierde, no me meto en esas cosas, no me interesa meterme en esas cosas. Soy idea política, no me gusta ir a favor de unos ni a favor de otros. Pienso que hay muchas cosas que arreglar, que las tienen que arreglar, pero creo que va a llevar tiempo. Nada más. Al decir que eres apolítica, ¿es porque te has decepcionado de la política? No, siempre fue así, ¿eh? O sea, yo no, la política es algo que no me interesa. Pienso que fastidia mucho a la gente, pero no. Pienso que hay gente que puede solucionar muchos problemas y que lo debería hacer, nada más. Pero no pongo en cárcel a los otros. O sea, ¿que no has seguido la campaña electoral? No, prefiero seguirla. No, es una cosa que no... ¿Sueles ir a votar? ¿Son votas en todas las elecciones? Sí, yo voy a votar, sí, por supuesto. Eso no me lo puedo perder. Yo voy a votar. Es que es una pregunta que sigue estamos haciendo porque hemos visto que hay muchas personas que se han decidido, Bástenes, es decir, directamente no ir a votar. Pero eso es un desencanto o lo que sea. Yo pienso que no es justo. Pienso que todo el mundo debe ir a votar. Tenga una idea, tenga otra, pienso que tiene que ir a votar. Pero bueno, cada uno tiene su criterio. Yo digo, yo respeto las ideas de todo el mundo. Eso es lo que hace es respetarlas, ¿no? Lo más importante. Y aunque sea esa política, ¿crees que los políticos saben lo que está pasando? ¿Están muy alejados de la realidad? ¿Saben lo que hay? No lo sé, no lo sé. Lo que pienso es que hay que arreglar muchas cosas y espero que las arreglen. Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Tú estás de acuerdo, como dicen en las encuestas, que los principales problemas del país siguen siendo en este momento el paro y la economía? ¿O crees que hay alguno más que no se menciona en esas...? Yo creo que lo más grave es el paro. Eso creo que lo más grave. La gente que lo tenga para comer es muy triste. Muy triste. Que tengan, a lo mejor, cobrando uno del paro y viviendo 5 o 6 del mismo paro, eso es muy triste. Y debían de poner un poquito de más ayudas. Aunque no pusiera lo que teníamos antes, vale. Pero la mitad, porque han quitado muchas ayudas y eso la gente la está machajando. Mucha gente que necesitaba esas ayudas. Pues yo, a lo que comentabas antes, que vuestro trabajo no es muy agradable, sobre todo los que os dedicáis a poner una multa de tráfico, por ejemplo. A veces os, ya sé que cumplís la ley, pero a veces no hacéis la vista gorda ante esta situación que sabes que si le vas a poner una multa, pues a lo mejor le fastidias, no un mes, varios meses. Hombre, yo concretamente te voy a decir, mira, procuro, antes de iniciar una persona, esperar un poco, o sea, para hacer la persona, la vas y tal, porque hoy en día hay que pensarse mucho esas cosas, ¿entiendes? Y yo me puse un detalle que no os lo voy a agotar, porque son cosas del trabajo y tampoco de la cuestión. Pero yo, antes de iniciar una persona, espero un poquito a ver qué pasa. A ver si aparece una persona, si no aparece, pues mira, que la ley, que cumplir la ley. ¿Es verdad eso que es, vamos a decir, o mejor puede ser que sea una leyenda urbana, de que tenéis orden al salir de poner tal número de multas o esto se lo ha inventado? Para nada, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cada persona es un mundo, cada persona es individual, piensa de una manera. Cada uno somos un mundo, tenemos nuestras maneras de pensar, cada policía es una persona diferente. Todos somos diferentes, ¿no? Igual que los periodistas, cada uno es diferente, ¿no? Tiene su personalidad, todo. ¿Cómo fue entrar en la policía hace 29 años? Que me parece que debe ser algo distinto entrar en la policía hoy, ¿no? Uy, bastante diferente, bastante diferente. Vigo, era bastante diferente. Bueno, yo, de verdad, ha cambiado tanto la cosa que es increíble. Pero bueno, yo fui una de las primeras que anduvo en las grúas y así. Yo viví aquello. Por cierto, me sento fatal porque yo entra en la grúa y yo fui a llorar el arbiñendido porque pensaba que era una cosa, bueno, malísima. Malísima porque es que te prendas a la gente de otra manera, ¿no? O sea, el coche, parece, bueno, lo que pasa cuando no va. Y yo pensé que era una cosa diferente. Bueno, pues al ir caminando, ¿no? Ya ves lo que hay, que tampoco la cosa es tan seria, que no pasa nada. Y bueno, vas caminando, vas mirando lo que hay. Muchas veces hay que hablar mucho de la gente. Y bueno, ser más o menos de negro, depende de la situación. Que te encuentras con unas situaciones muy particulares también. Hay de todo. La relación con los compañeros y la relación sobre todo con el ciudadano, ¿cómo ha cambiado desde que, supongo que hace 30 años, no eres muchas mujeres en el cuerpo de policía en vivo, hasta este momento? Bueno, yo he conectado una relación como mujer, te refiero. Nada, antes éramos, bueno, como un espectáculo, claro, las mujeres policía la primera vez. Y sobre todo porque yo fui una de las primas también que salió a las playas. Y aquello era, bueno, fue precioso, de verdad. Andamos con los pantalones cortes y unas bambas de esas color azules por la playa. Bueno, y andamos por la playa y la gente se quedaba mirando para nosotras, claro. Y sobre todo las mujeres, mira, éramos un espectáculo total. La primera vez que nos vieron, bueno, aquello era, empezaron a pensar, tenemos que ir por la playa primero, después nos quitaron por el paseo. Pero muy bien, después muy bien, un encuentro, la gente se va adaptando a los cambios, no pasa nada. Al principio es un espectáculo porque es una cosa nueva, que vengo una cosa nueva, pero luego todo va evolucionando, todas se van adaptando, como en qué remedio, claro. Todo cambia, y más ahora los chicos de playa, que son estupendos. Ahora van estupendos, ¿eh? Ahora no es como antes. Nosotros no teníamos a dónde ir a tomar algo ni nada, teníamos... Era un poco auscaciente, pero era bonito. Estar en la playa es bonito siempre. Perfecto, cuando estés aquí, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a vosotros, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, señor presidente.